Buenos días, estimados estudiantes, sean bienvenidos a su espacio educativo Aprendiendo desde casa, dirigido a estudiantes de octavo grado en la asignatura de estudio social. Les saluda la profesora Elvira Torres. El día de hoy, lunes 14 de septiembre, voy a compartir con ustedes un tema muy interesante para cada uno de los hondureños. El tema titulado Identidad Nacional en Honduras. Expectativa de logro, analizar los elementos y las acciones que fortalecen la identidad nacional. Para ello es necesario realizar la exploración de conocimientos previos. ¿Qué es la sociedad? Segura estoy que desde casa están contestando. Es un grupo de personas que viven en un lugar geográficamente determinado y comparten una cultura en común. Antes de dar a conocer qué es identidad nacional, es necesario conocer la definición de identidad personal. Es la percepción individual que una persona tiene sobre sí misma. Es la conciencia del existir, que significa ser igual a uno mismo. Cada ser humano es único e irrepetible. Conocerse a usted mismo, cuáles son sus cualidades como persona. De igual forma, debe de existir una identidad familiar, institucional y social. Pero, ¿qué podemos decir en relación qué es una nación? Nación es una comunidad de personas que comparten una lengua, cultura, raza, historia y religión. ¿Qué es nacionalidad? Es la nación en que ha nacido o ha sido naturalizada una persona. Porque hay dos formas de poder obtener la nacionalidad. Una es por nacimiento y otra es por naturalización. Ya la Constitución de la República establece los requisitos para obtener la nacionalidad por naturalización. El nacionalismo es aquel sentido de pertenencia a aquel apego a su propia nación. ¿Y cuál es la diferencia entonces en sí a lo que se refiere el Estado? El Estado es un concepto jurídico que se concibe como una organización política con sus respectivos elementos. La población, el territorio y las leyes. Cada uno de ellos está asociado a lo que es la identidad nacional. La identidad nacional hace referencia a lo que es un constructo de la historia, de la cultura, de los nombres geográficos, la economía, pueblos étnicos, organización espacial, social, política, Estado, tradiciones de una comunidad. Son aquellas experiencias que un grupo de personas transmite de una generación a otra. Es decir, aquel sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural. ¿Cómo ha sido ese proceso de formación de nuestra identidad nacional? La identidad es producto de un proceso que se ha construido a lo largo del tiempo y de la historia. Se sustenta históricamente con la incorporación del himno nacional, con las particularidades culturales propias de cada región geográfica. En esta construcción, la geografía tiene correspondencia con lo que es la historia para poder estudiar el pasado, poder comprender el presente. Es necesario conocer sobre lo que son los elementos mencionados en el tema anterior sobre lo que es la cultura. Patriotismo, el carácter perceptivo. El patriotismo es el valor que nos hace vivir plenamente nuestra vida como ciudadanos, fomentar el respeto y amar a nuestro país. Carácter perceptivo es el que contiene preceptos obligatorios de respeto a las leyes, que una persona perteneciente a una nación debe cumplir con los deberes de ciudadanos, debe demostrar lealtad a su país. Es importante porque un hondureño puede perder la nacionalidad por el hecho de ser traidor a la patria. De igual forma, cada uno de estos elementos viene a ser parte de lo que es... ¿Qué aspecto favorece nuestra identidad nacional? Estudiar y conocer a través del aprendizaje de la geografía lo que son los sitios históricos, los parques arqueológicos, lo que son los museos, donde está el reconocimiento de esa historia desde nuestros antepasados a la actualidad. Vivir la historia. Estamos obligados a estudiar nuestra propia historia, saber cómo está Honduras dividido geográficamente, estudiar los 18 departamentos de nuestro país, los 298 municipios, las aldeas, las comunidades. De igual forma, amar y defender nuestro país. Practicar nuestra cultura. Tener esa cultura bien arraigada a nosotros. Sentirnos nosotros orgullosos de pertenecer a Honduras. Orgullosos de ser catrachos de la diversidad cultural que hay en nuestro país. ¿Qué acciones fortalecen nuestra identidad nacional? El respeto por nuestras leyes, su fauna, su historia. Sentirnos orgullosos de ser hondureños. De eso se trata la identidad nacional. De sentir ese amor, ese sentido de pertenencia, de ser orgullosamente escatracho. Realizar lo que son los trabajos con dedicación para engrandecer a nuestro país. Ese aprecio por el patrimonio material e inmaterial de nuestro país. Ese rescate y la preservación de nuestra cultura. Porque cuando se tiene una cultura muy débil, fácilmente puede existir lo que es una transculturación, que es cuando se adoptan las formas culturales de otro país. Y es que ahora, en la actualidad, con el fenómeno de la globalización a través de los medios de comunicación, se ha incorporado lo que es fácilmente la cultura de otros países. No existen lo que son culturas superiores e inferiores. Lo que realmente hay son culturas diferentes. Y debe de existir ese respeto por cada una de esas culturas. Ahora sí, con la ayuda de su papá, necesito que me realicen en su libreta la siguiente tarea. Deben escribir cinco acciones que debe hacer como hondureña o hondureña para fortalecer la identidad nacional y analizarlas cada una de ellas. ¿Por qué se deben practicar? Utilizar las medidas de bioseguridad. Uso de mascarilla, uso de gel antibacterial, distanciamiento social, toma de temperatura. No discrimine hoy por ellos, mañana por ti. Y recuerda, te queremos estudiando en casa. Bendiciones. 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 Bendiciones.